Estamos en el Valle del Cauca, donde visitamos la primera edición del Cali Sport Fest, un evento que busca promocionar e incentivar el deporte entre los caleños. Hablamos con algunos de los deportistas invitados, les preguntamos acerca de cómo la tecnología transforma o les ha ayudado a transformar su deporte. Esto fue lo que nos respondieron. Algo hemos hecho bien, ¿cierto? Algo está pasando y algo hemos hecho bien para que haya gente, para que la gente te siga, para que le puedas decir a la gente que está bien y que está mal. Sobre todo decir a los pelados se puede, ¿verdad? Puedes serlo, viejo. En Colombia se puede, trabajar por tus sueños y dale que no necesitas tanto visaje como creía antes, ¿cierto? Antes tenías que hacer una cantidad de vainas, llegar, voltear. No, aquí simplemente haces algo bacano, lo subes a tus redes, le cuentas al mundo, consigues patrocinadores y puedes vivir el cuento. Bueno, la ciencia y tecnología es lo que ha hecho que hoy el deporte esté haciendo marcas y, en fin, y podamos tener deportistas a otro nivel. Es ahí donde la tecnología juega un papel fundamental en las comunicaciones, en el desarrollo tecnológico, científico y demás. Y, obviamente, cada día es un paso más que se da para avanzar en todos los aspectos a través de la tecnología. Y, obviamente, cada día es un paso más que se da para avanzar en todos los aspectos a través de la tecnología. Y, obviamente, cada día es un paso más que se da para avanzar en todos los aspectos a través de la tecnología.